¡Suscríbete al canal! Y cuanto más gente seamos en la comunidad, más sorteos seguiremos trayendo Con 73.000 traeremos un pase de batalla, 74.000 otro pase de batalla Y así hasta los 80.000 que traeremos un sorteo especial de definiciones Así que si os mola el contenido pues darle una buena suscripción Y si queréis pues pasaros por lo que sería esa comunidad de Discord ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero comentar un tema Que a lo mejor ya le estáis dando vueltas a la cabeza Porque ya estamos un poquito empezando en la actualización 2.8 Y obviamente cada día que pasa en la 2.8 pues es un día menos para la 3.0 Con todos los cambios que eso va a conllevar Con la salida de Dendro, salida de nuevos personajes, nuevas mecánicas Va a ser un caos Ya os digo yo que cuando salga la 3.0 Genshin Impact va a explotar Y vosotros también vais a explotar con él de todas las cosas que vamos a tener que hacer Ya sabéis que cuando sacan una nueva nación se nos juntan muchísimas cosas Sobre todo el tema de la exploración es una verdadera locura Y en este caso se junta lo que es, ¿vale? El tema de ponernos un elemento nuevo Esto por ejemplo en Inazuma no pasó porque ya teníamos el elemento electro Si no hubiésemos tenido el elemento electro hubiese sido también un caos ¿Por qué? Porque un nuevo elemento significa un montonazo de cosas Artefactos para lo que sería ese elemento Combinaciones que antes no eran posibles porque no existía Saber cómo funciona bien el elemento Si en verdad es rentable en diferentes situaciones Etcétera, etcétera Y esto solo podemos llegar a probarlo con personajes obviamente de lo que sería ese elemento Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar? Es que yo creo que básicamente pues Hoyoverse nos va a regalar Colei Y hoy os quería decir mis motivos ¿Por qué debería y por qué creo que lo van a hacer? ¿Vale? Como sabéis y si no lo sabéis En cada una de las actualizaciones hay un evento importante Como el que tenemos actualmente de la 2.8 En el que nos regalan o lo que sería un arma o nos regalan un personaje Esto va siendo pues alternativo Es decir, si por ejemplo en la 1.5 tuvimos un arma En la 1.6 es un personaje En la 2.0 si tuvimos un arma En la 2.1 es un personaje Y en la 2.2 pues es un arma Para que nos hagamos una idea ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso en la 2.8 vamos a tener Lo que sería Fitch totalmente gratis Entonces, por inercia En la 3.0 deberíamos tener un arco Entonces, parece ser como que Oye, pues esta teoría no va a ir a ningún lado Porque claro, toca arco Bueno, toca arco Toca arma Entonces no va a ser un personaje gratis Pero yo creo que Hoyoverse A Hoyoverse eso le va a dar totalmente igual Y va a reiniciar lo que es Vamos a decir así El ciclo de actualizaciones Es decir, empezando en la 3.0 Con un personaje gratis Que en este caso pues es Colei En la 3.1 pues un arma 3.2 un personaje Así, etc, etc ¿Por qué Hoyoverse debería hacer esto? ¿Y por qué yo creo que lo va a hacer? Porque si a ti te ponen la 3.0 Y te dicen Oye, para poder probar Lo que sería el nuevo elemento Dendro Vas a poder utilizar Solo, si no tiras al gachapón El protagonista Dendro Todos sabemos que la verdad Los protagonistas en cuanto a poder De Lore son Dios Son Cristo Rey ¿Vale? Pero en cuanto a su utilidad Y su función en el combate Tanto ahora mismo Lo que es El protagonista Electro El protagonista Geo O el protagonista Nemo Están muy Pero que muy Fuera Bastante Fuera Entonces ¿Qué tipo ¿Vale? ¿Qué tipo de calidad Tendríamos nosotros A la hora de probar El Dendro? Ya sabéis El elemento Dendro No otra cosa que os estéis imaginando Si la única opción Que nos da Hoyoverse Para probar Dicho nuevo elemento Es lo que sería el protagonista Sería De bastante poca calidad Sabiendo como salen Todos los protagonistas A lo mejor El protagonista Dendro Es Cristo Rey Y entonces se puede empezar a utilizar Pero como están yendo las cosas ¿Vale? La verdad es que no tiene la pinta Entonces Debería darnos un personaje Como por ejemplo Colei Que seguramente tenga algo más De rentabilidad A corto, medio O inclusive largo plazo Que el propio protagonista Dendro ¿Es un personaje de Dendro? Sí Entonces podremos utilizarlo Podremos probar las combinaciones Todo el tema de por ejemplo La exploración La exploración en Sumero Vamos a tener que utilizar Personajes de Dendro Para activar diferentes cosas De puzzles Etcétera, etcétera Y obviamente pues A lo mejor no te renta Ir con el protagonista Dendro Lo que yo creo que va a pasar Es que en los primeros días De la 3.0 Nos van a regalar Una copia de Colei Que literalmente es La sustitución De Yao Yao Porque si os acordáis De este personaje Se supone que iba a ser El primer personaje jugable De Dendro De todo el juego Y que iba a ser Gratis Entonces ya la idea De darnos un personaje Representativo Del propio nuevo elemento Ya estaba Hace muchísimos meses Entonces Colei Es su sustitución Es un personaje Que seguramente Nos den los primeros días Para activar esos puzzles Para probar las combinaciones Para que nos den Un incentivo De ir al nuevo dominio Y farmear Ese nuevo set Para Dendro Porque si no Que incentivo tenemos Ponerle ese set A lo que sería Nuestro protagonista De Dendro Que seguramente Salga un poco pocho Pues la verdad No merece la pena Y no te dan Ese incentivo De decir Voy a desbloquear El dominio Voy a farmearlo Voy a buscarle Buenas estadísticas Para que mi personaje De Dendro Haga lo que tiene que hacer ¿Vale? Olloverse Va a darle cañita A lo que sería Pues ese tema Y yo creo Que no hace falta Preocuparnos Porque nos van a dar A lo que sería Colei totalmente gratis Viendo por ejemplo Pues lo que es La actualización 1.6 ¿Vale? Que es la anterior A la 2.0 Es decir La anterior A la salida De lo que es Inazuma Que esto corresponde Un poquito A la que tenemos Ahora De la 2.8 Que es antes De la 3.0 Pues bueno Estamos un poquito Viendo lo que serían Los eventos Que se parecen Bastante ¿Vale? Obviamente En la 2.8 Tenemos cosas diferentes Porque si no Sería un copia-pega De la 1.6 Tenemos que aquí Nos dieron Pues lo que sería Armas ¿Qué es lo que pasó En la 2.0? Pues que estos fueron Los eventos principales Y nos dieron A Beidou Totalmente gratis Debido al tema Del lore Que tiene con Kazuha Y que Kazuha Nos introduce A lo que sería Inazuma Y demás ¿Qué pasa? Que la que nos va A introducir En este caso A lo que sería Pues Sumeru Tiene toda la pinta De Kolei ¿Por qué? Porque apareció Al final De lo que sería El tráiler De los Fatui Y ya pudimos verla Y cuando Ojoverse Te está mostrando Literalmente Ya un personaje Es que vamos a tener Un contacto con ella En este caso Muy pero que muy cercano En los primeros días De la salida de Sumeru Seguramente sea la que nos guía Junto con su maestro Se supone que Tignari Pues por todas las zonas De Sumeru y demás Entonces Qué mejor Que el personaje Que te está guiando Puedas llegar tú también A utilizarlo Para darte también Esa Pues esa Afinidad con él ¿Vale? Que te guste jugar con ella Y que pueda llegar A convertirse En uno de tus personajes Favoritos del elemento Dendro ¿Por qué no? ¿Vale? Será tu primer personaje Dendro Además Coincides con ella En lo que sería Pues la trama principal De la 3.0 Y qué más puedes pedirle A la vida Entonces Yo creo que es una muy buena Situación Para todos aquellos Que en verdad Estabais un poco preocupados Por el tema de las protogemas Por si gastar demasiado En lo que sería Pues el rerun De Kazuha En lo que sería Rerun de Yoimiya O el rerun de Klee ¿Vale? Y a lo mejor Estabais pensando No voy a poder conseguir Un personaje de Dendro ¿Vale? El primer día Y voy a tener que ir por ahí Con lo que sería El protagonista de Dendro Etcétera, etcétera Y además No sabemos Si el protagonista de Dendro Va a poder cambiar A ese elemento Dendro el primer día A lo mejor Tenemos que hacer Un montonazo de misiones O lo que sea ¿Vale? Para desbloquear Esa visión Y claro Imagínate Entrar en Sumeru Sin tener el elemento Dendro Sin poder hacer puzzles Ni demás Simplemente Porque tengas que hacer Una serie Una cadena de misiones ¿Vale? Para que tu protagonista Consiga el Dendro Y puedas llegar a utilizar Y puedes llegar a utilizar Ese elemento Entonces Sería una locura Entonces 100% Yo creo que Kolei Va a ser totalmente gratis Esto no es ningún leak Ni nada Es simplemente Que deben hacerlo así Deben hacerlo así Porque si no Mal vamos ¿Vale? Sería muy desastroso Que tú saques una cosa nueva Y que no permitas A todo el mundo Disfrutar de esa cosa nueva Probarla Etcétera Etcétera Pues con las mismas posibilidades ¿Vale? Obviamente Kenshin Impact Te puede llegar y decir No, no, no Vas a tener que tirar A lo que sería el Gachapon Para conseguir Lo que sería Kolei Y tu personaje De Dendro Para utilizarlo Explorar y demás Pero eso ya sería Tirarse piedras Sobre su propio tejado Y no les cuesta nada ¿Vale? Cambiar lo que sería Pues este ciclo Que tenemos ahora mismo Que como digo En la 2.8 Lo que conseguimos Es literalmente Fitch totalmente gratis Entonces en la 3.0 Debería ser arma Pero van a cortar ese ciclo Van a empezar con personajes En la 3.0 Y así van a ir avanzando Hasta ya lo que sería La salida de Fontaine Que ya hablaríamos De dentro de casi Un año y pico Entonces Ojito cuidado ¿Vale? Tampoco nos vamos a meter En ese tipo de cosas Entonces Simplemente para aquellos Que estaban un poquito preocupados Sobre el tema de Kolei Sobre el tema de los que serían Los personajes de Dendro También la cantidad de protogemas Que a lo mejor pues tiene cada uno Y que se preocupa ¿Vale? Va a ser totalmente gratis 100% ya lo digo yo O un 99,9999% Va a ser gratis Y yo creo que me dejéis En los comentarios Que pensáis de todo esto Obviamente Es algo bueno Es algo bueno De que te regalen un personaje Pero ¿Por qué deberían hacerlo Ollovers? Creo que me dejéis Oye Pues yo creo que Ollovers Debería regalar a Kolei Y yo creo que vamos a llegar A un consenso De que por qué no lo va a hacer Sería muy raro ¿Vale? Que Ollovers dijese No Nos vamos a dar a Kolei Y que os den por saco Sería demasiado raro Yo creo que inclusive Para Ollovers Que son unos ratas Ya saben La situación un poquito En la que nos podemos encontrar Con la serie de 2.0 Y lo bien que nos vendría Un personaje ya directamente Del nuevo elemento Para disfrutar de él Que para eso lo sacan ¿Vale? Después ya de dos años Entonces nada Simplemente comentaros eso Un poquito así Pues mis predicciones Que ya os digo yo Que va a ser que sea 100% ¿Vale? Así que Kolei va a ser nuestra Aunque sea la primera copia Luego las constelaciones Ya hablaremos de ello Y nada Simplemente comentaros eso Que si os ha gustado el contenido Puedes dejarme una suscripción Y un like Que hay de muchísimos totalmente gratis Y que paséis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estáis viendo Muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao